Vamos a escuchar la palabra de Donado Cabello. No me la cuenten como intervención. Solo, solo algo, lo que se desprende de esta decisión, que no es aislada. No es aislada. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro habló de la fecha 20 de agosto. Entonces, no es una decisión aislada, está enmarcada dentro de los anuncios que el compañero presidente va a hacer para esa fecha. Creo que es la primera premisa. Luego, sobre el carácter derogatorio, deroga los ilícitos cambiarios, pero no los delitos que se cometieron bajo el viejo régimen. Régimen, me explico, me explico, usted le entregaron 30 millones de dólares para que trajera medicina y no trajo nada y se los llevó, nadie los está perdonando. No, no, no. Al contrario, el decreto le da la orden a la Procuraduría que asuma su responsabilidad de acusar a los que tenga que acusar y levantar toda la información que tenga que levantar. Suena sorprendente para algunos, ya para otros no, lo que dice Jesús, hermano Jesús Faría. Que ellos estaban en una comisión para investigar por una denuncia que hubo y cuando se sentaron con la señora exfiscal, se sentó una vez y después no fue más nunca. Porque ella era protectora de esos grupos que desvalijaron a nuestro país. Así cualquiera pide que haya controles de cambio todos los días. Que tiene alguien que lo ampare en sus vagabunderías. Queda muy claro que aquí no se ha tocado el código penal, no, no, nada. La única, lo único que ahí se habla, que uno pudiera pensar, es el tema hasta los 10, 10 mil dólares. Que tiene que ver más con responsabilidades de personas de poco monto, de lo estafado. Pero, rebaja la pena, pero no la condición de cobrarle lo que se llevó. Igual, es sometida pues por la Procuraduría al reintegro y al Estado, puede y debe hacer todo lo que tenga que hacer para que esa gente reintegre esa plata. Fíjense que hasta ahora, recalco esto, la plata que se ponía, perdónenme el término, ¿no? Perdónenme el término, en el mercado, ¿quién la ponía, los dólares? Entonces, el Estado. Y cuando es el Estado, asumimos el pueblo, de la plata del pueblo. ¿A quién afectaban todos los delitos de esta naturaleza? ¿A quién afectaban? ¿A quién comenzaron a afectar que se llevaba la plata? Ustedes saben que aquí había gente que decía, traje 10 millones de dólares en una maquinaria para mi fábrica. Ahora el Estado tiene que darme los 10 millones de dólares. Y si la máquina es tuya, ¿por qué el Estado tiene que darte...? ¿Tú le vas a dar la máquina al Estado? Ocurrió aquí, ¿verdad? ¿A qué ocurrió? Gente que tiene grandes empresas, grandes empresas, yo los escuché, si no me dan dólares, cierro. ¿No los escuchó el país? ¿No los escuchó? ¿Y cómo es que tú tienes grandes empresas y necesitas que el Estado te dé dólares para...? Porque si no, tú cierras. ¿Y qué hacían con este tema del dólar criminal? ¿A quién impactaba, en verdad? ¿Al pueblo? O sea, nosotros estábamos poniendo todo. Y el impacto lo estaba sintiendo quién estaba poniendo todo. Me explico. El dólar no sé qué cosa... Todas las páginas que hay ahora. ¿Con qué juegan? Y usted va a un mercado y le dice, no, lo que pasa es que hoy la página está alta en 3 millones. Va en 3 y medio. No, bajó a 2,800. No, cuando baja no dicen nada, perdón. Está en 4 millones y yo te vendo a eso. Digo, compadre, ¿pero tú compraste eso con dólares? No, bueno, pero ahí está, pues, ese es el dólar. Si quieres lo compras o no lo compras. ¿Sí? Si quieres lo compras o no lo compras. ¿Quién sufría? El pueblo. ¿Quién sufre, pues, el pueblo? Creo que con esto pudiéramos nosotros ver otra cosa. Porque yo me imagino al señor ese que le dieron, ya le voy a decir cuánto fue, porque también me mataron la cifra, los patriotas cooperantes. 5.954 millones de dólares. Yo monto, yo con esa plata montaría. No una empresa, no una empresa, muchísimas empresas. Yo lo quiero ver ahora en la casa de bolsa, comprando dólares a sus amigos a precios especulativos. Diciendo, hermano, rebajame algo que ya tú sabes cómo es. O sea, ahora la pelea va a ser entre ellos. Que se muerdan. Que se muerdan. Entre ellos y el Estado obligado, todos los dólares que el Estado reciba tienen que ir a la inversión social. Lo ha dicho nuestro compañero presidente, vicepresidente Elías, Tarek. Lo ha dicho. Que traigan sus dólares. ¿Cuál va a ser la ventaja? Fíjense esto. Fíjense esto, que yo lo veo de esta manera, pues, quizás pensando un poquito más adelante de lo que pudiera ocurrir. Antes el que gastaba 10 millones de dólares, le decía al gobierno, epa, yo compré esta maquinaria, dame los 10 millones que yo gasté. Y iba el gobierno, tan buena gente como siempre hemos sido, toma tus 10 millones de dólares a dólar, ¿cómo se llama? Un dólar el más barato que se conseguía. No el del dólar criminal, sino el dólar, el preferencial. Si alguien ahora trae 10 millones de dólares o una maquinaria de 10 millones de dólares, digo yo, como nadie le va a devolver su plata, la traerá para trabajar. La traerá para trabajar. Él no va a venir aquí al ministerio, mire, aquí traje yo esta maquinaria. No, compadre, póngala a trabajar para que usted produzca. Y si usted produce, y produce de calidad, y quiere más adelante exportar, porque necesita exportar. Exporte, cumpliendo todas las reglas, pero al Estado usted no le va a pedir más. Porque aquí nosotros pudiéramos pensar, ese señor que le dieron toda esa cantidad de dólares, ¿por qué no pidió, por ejemplo, comprar insumos para sembrar? ¿Cuántas hectáreas tiene sembrada él aquí en Venezuela? ¿Cuánta matica de maíz tiene? Nada. Ni una. ¿Y para dónde se iban esos productos? Allá, para Colombia. Aprovechando el diferencial cambiado. De manera que yo creo que esa pelea ahora se va a transar entre ellos. Y además que el que traiga dólares debe ser para trabajar. Con todas las medidas que requiere pues la inversión extranjera aquí en Venezuela. dinero limpio, dinero que se demuestre su procedencia. No estamos interesados en dinero que no tenga una procedencia legítima. Trabajada. Trabajada. Decía yo de a quién está afectando esto. Cuando comenzó este tema de la guerra económica, que nos lo dijo el comandante Chávez un 22 de febrero del año 2013. Y le puso ese nombre así, tal cual. Guerra económica. Estaba el compañero Nicolás Maduro y otro grupo de compañeros en una reunión con él. Guerra económica. La oposición que venía de Colombia, dirigida por Uribe en su momento. Y después por Santos, que es la misma gente. La oposición pensó, usted señor, usted señora que está en su casa, que es opositor, que usted se hace llamar y se corta las venas clase media, porque eso da caché. Usted creyó que esa guerra solo iba a afectar al pobre. Y hoy, usted está comprobando que se equivocó. Que se equivocó. Porque usted cuando va a comprar una medicina, usted tiene con qué comprarla. Y no la consigue. Usted está sufriendo los efectos de esa guerra económica. Y no la consigue, porque hay unos señores que se hacen llamar venezolanos, como Julio Borges, como Ledesma, como la señora María Corina, como el señor Capriles, como el señor Vecchio, como el señor Leopoldo López, que andan por el mundo mandando sus mensajeros para que sancionen a Venezuela. Y el gobierno de Venezuela no puede traer ni materias primas, ni puede traer medicina, ni puede traer alimentos, porque hay un bloqueo financiero alrededor de las cuentas del Estado venezolano. Es la verdad. Entonces, resulta que la clase media, esa clase media, no es inmune. Lo afectó la guerra económica que sus propios líderes, si vale el término, crearon y han hecho posible en Venezuela. Venezuela, lo bueno de esto es que esta decisión, esta decisión va a llegar a los que todavía no le ha afectado esa decisión, esa guerra económica. Le va a llegar a los mal llamados clase alta, a los que nos gusta ver, vernos desde lado. Les va a tocar la puerta a ellos, porque ya el Estado no los va a seguir alimentando, ni les va a seguir entregando dólares a las grandes familias, para que hagan desastre aquí en Venezuela. Van a tener que sacar dólares en su bolsillo, del que se han llevado aquí en grandes cantidades. O por ejemplo, yo no lo puedo poner ahí, aquí hay un banco que se llama el Banco Unión. ¿Había? ¿Algunos se acuerdan de ese banco? Los que nos acordamos somos más viejos. ¿Quién compró el Banco Unión? ¿Ah? Un banquero, y después le puso el nombre de Vanesco. Un banco, uno pudiera decir, modesto dentro de Venezuela. Era la única propiedad que tenía ese banquero, desde aquí de Venezuela. Ahora tiene bancos en España, tiene bancos en Panamá, tiene bancos en Colombia, República Dominicana, en Estados Unidos. Si su único negocio era aquí en Venezuela, ¿de dónde sacó los dólares? ¿Quién se los dio? Y ahí es donde el compañero Jesús Faría, cuando ellos comenzaron a jorungar, se dan cuenta. Que la fiscal no quería tocar a nadie. ¿Quién le dio plata a él para comprar un banco, o para montar un banco en España? ¿De dónde la sacó? Porque un banco, en teoría, operaba con moneda nacional, un banco en Venezuela. Esas fortunas ahora van a ser tocadas, porque antes eran privilegiadas. Esas familias así, que no tienen problemas, pues, porque ellos tienen dólares afuera. Tráigalos, tráigalos, pues. Lo que nos va a ocurrir es que van a venir ahora, yo quiero mandar dólares para afuera. Tú verás, produce. Produce, porque yo no te voy a dar dólares para que tú vayas para afuera. Invierte para que produzcas y puedas producir dólares. Yo creo que comienza a aplanarse eso. Y los privilegiados comienzan a ser más pequeños. ¿Qué hay que hacer? Perdónenme. Porque tú sabes que de buenas intenciones está lleno el camino al cielo. Bueno, que esta Asamblea Nacional Constituyente ayude al compañero presidente Nicolás Maduro. Y que efectivamente nosotros nos convirtamos en seguidores de las decisiones que se tomen. Me explico. Me explico que no se le entregue más dólares a esta gente. Bajo ninguna figura. Que no haya manera de entregarle dólares a esta gente. Porque ustedes van a ver. Ustedes van a ver. Cómo va a salir gente diciéndole. ¿Y los dólares que me debías a mí? ¿Cuáles? ¿Cuáles dólares te debe el Estado? ¿Estás cuenta de qué? Distinto de qué sé yo. El que le trajo al Estado contrató a una empresa X. Para que le traiga una maquinaria que no se produce aquí. O le compró a una empresa de afuera. Una maquinaria. Tiene que pagarla. O sea, no se la van a regalar al Estado. Pero no se la darán aquí un intermediario, un intermediario, un intermediario, un tercer intermediario. Y al final usted ve que ¿dónde llega esa cosa? A las mismas caras de toda la vida. Se abre un espacio. Se abre un espacio. Seguramente, como Elvis dijo, que yo era el culpable de toda esta ley porque yo vengo desde que yo era... ¿Cómo se llama? Que era yo vicepresidente. Era vicepresidente. Mentira. No, solo que me demuestra que uno se está poniendo viejo. Claro, Alan. Claro. Hace años se proguesa. Creo que lo coherente es acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta propuesta. Y como la razón fundamental de esto, yo creo, es la actitud que tiene la derecha de sabotear sin que conozcan las decisiones que va a tomar el presidente Maduro. Indica que pudieran ellos tener que comenzar de cero en muchas cosas. Ellos comenzaron de cero con el sistema cambiario, con el régimen cambiario, ¿verdad? Pero lo permearon. Metieron en la estructura gente que se preocupaba por darle dólares a los que nunca traían nada. Lo permearon. Y ahí habrá que tomar decisiones en la responsabilidad de cada quien. Son responsabilidades individuales. De cada quien. Por las decisiones que tomó o que haya tomado. Pero lo coherente en este momento es acompañar al presidente en esta propuesta. Y no solo acompañarlo de aquí levantar la mano, sino que acompañarlo en la calle, acompañarlo con todo lo que tenga que ver en el cumplimiento de esta instrucción. Que contempla esta ley. Y yo me toca preguntar. Me toca preguntar, como presidente de esta Asamblea Nacional Constituyente, para la aprobación de este decreto ley que trae, se llama proyecto de decreto constituyente de obligatorio del régimen de ilícitos cambiarios. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con su aprobación, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Aprobado. Ciudadanos secretarios, por favor le agradezco que esto sea enviado cuanto antes a la Gaceta Oficial para su publicación en la misma y tenga vigencia en todo el territorio nacional a partir de ese momento. Agradezco a los compañeros y a las compañeras constituyentes su comprensión. Lo dijo Jesús, todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Este es un momento de tomar decisiones. Siguiente punto, ciudadano, señor secretario. Deme lo que tenga que firmar para firmarlo de una vez. Aprobado el decreto constituyente de obligatorio del régimen de ilícitos cambiarios, que una vez sea publicado en Gaceta Oficial, Yulimar y Amigo va a comentar entrar en vigencia. Tiene dos aspectos fundamentales, ya lo presentaba el vicepresidente del área económica, Tarek El Aizami, en torno a lo que es fortalecimiento también de la reconversión monetaria. Ahora se van a abrir casas de cambio que van a ser alimentadas por el capital privado.